La Cámara de Diputados invita al Foro Política de Drogas, que se realizará del 29 al 31 de julio del 2014. Un debate sobre salud pública, libertades, derechos y seguridad nacional, en el que participarán más de 200 expositores nacionales y extranjeros, entre políticos, intelectuales, académicos, científicos, ONGs y comunicadores. Un diálogo público, abierto e informado. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.